La expectativa que tengo de esta feria es captar nuevos clientes y los clientes que ya tenemos pues que sean capaces de reconocer la calidad que nosotros podemos ofrecer. Yo creo que Expoflor Ecuador 2018 es una vitrina para el mundo. Recibir a más de 1.500 visitantes realmente nos da la razón de haber creado Expoflor 2018 porque al final están viniendo cooperadores de todo el mundo. Desde el punto de vista de visitantes esta ha sido una feria que siempre ha tenido un muy buen número de visitantes de partes de Europa que no los de uno en otras ferias. Eso es una parte importante por la cual nosotros venimos. Bueno, las expectativas eran grandes pero creo que la realidad lo superó. Han venido gente de todos lados del mundo. Los clientes también muy interesados, impactados con la calidad que tenemos acá en Ecuador. La participación de las fincas ecuatorianas hay en algunos casos que yo diría que es extraordinaria. Hay unos stands que se podrían poner en cualquier parte del mundo. La calidad de la flor es excelente y eso le da una calidad a la feria que yo creo que es muy importante porque refleja lo que es la industria, refleja la importancia de las flores de Ecuador en el mundo. Yo estoy trabajando ya para el sector florícola por 23 años y es la feria que más feliz, más cómoda me he sentido y pues como ustedes pueden ver, las flores se están comportando igual. Cada día están más lindas, están abriéndose muy bien. Esto ha sido una aspiración de todos los que hemos sido asociados a estas flores de hacer nuestra propia feria y creo que se ha hecho por todo lo alto. Yo espero que esto se vuelva más grande, que esta sea la mejor feria y donde más visitantes lleguen cada año. Al final creo que hemos cumplido con el objetivo, pero nos queda mucho más por recorrer.